¡Hola! ¿Qué tal amigo huerto? El día de hoy te quiero compartir la forma tan sencilla de tener tu jardín lleno de flores. Destellos de colores son los que nos regalan las margaritas del cabo. Sembrar y cuidar las margaritas del cabo es muy sencillo si conocemos un poco de ellas, por lo que debemos de saber lo siguiente. La margarita del cabo puede ser una planta anual o puede ser una planta vivaz según el clima del lugar donde se cultive. Si tu clima es cálido, la tendrás todo el año y si tu clima tiene inviernos fríos y no la proteges, lo más seguro es que muera y tengas que replantar a la siguiente primavera. La margarita necesita estar al sol. Es una planta de clima templado. Las heladas le son de muerte. La altura de la mata va de unos 20 a unos 40 centímetros y en la Ciudad de México nos regala unas hermosas flores desde principios de primavera hasta principios de otoño. Se adapta bien al cultivo en maceta y al cultivo en piso. Le gustan los terrenos bien drenados, abonados y húmedos. Aguanta bien la salinidad de terrenos cercanos a la costa. Yo aquí en la huerta la planto con tierra para macetas combinando con abono de borredo. Y para el buen drenaje agrego tezontle o si no cuento con él, también agrego arena de construcción o bien perlita. La fertilizo nuevamente hasta que inicie el crecimiento de la planta. Se multiplica por división de matas o en primavera por semillas, lo cual es más común que yo haga. Al iniciar primavera riego unas semillas en macetas para tener estas hermosas margaritas. Al ir creciendo mis matas agrego unos soportes o abrazaderas de plástico que compré en la ferretería. Me han funcionado muy bien. Y a la hora de plantarlas debemos de tener en cuenta que ocuparán un volumen considerable. Por lo que si queremos plantar varias juntas tendremos que guardar algunos espacios necesarios entre ellas. Y aportar un sustrato suficiente, preferiblemente que sea ligero. Las plagas que comúnmente la atacan es el pulgón, por lo que se recomienda protegerse semanalmente con un baño de jabón potásico. Si tenemos la precaución de ir cortando las flores que se vayan secando, la floración será aún más exuberante. Sus flores se abrirán completamente solo cuando el cielo esté soleado. En caso de que esté nublado, permanecerán medio cerradas esperando nuevos rayos de sol. Si queremos que la margarita del cabo aguante el paso del invierno, es conveniente cubrir el suelo con paja o corteza de pino para protegerla de las heladas. La margarita del cabo se utiliza combinándola con caléndulas, con cristantemos, ya que tienen flores muy parecidas. Las primeras florecen en primavera, las margaritas en verano y los cristantemos en otoño. De esta manera se consigue tener flores prácticamente todo el año. Por lo que esperando que te sea de utilidad, te envío un gran saludo desde Tláhuac, Ciudad de México, invitándote a cultivar margaritas del cabo en casa. Recuerda que es posible.